Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en este mar Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en las demás Piensas que el labia pa' que te enrede Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto si así lo quieres Pa' presumir que estamos juntos en las redes Antes me la pasaba rompiendo corazones Pero esas nunca fueron mis intenciones Mi corazón estaba de vacaciones Pero cuando te vi se encendieron los motores Pa' del labio bonito Tú llegaste con todo lo que necesito Si escucho una canción de amor vuelvo y la repito Como ojitos lindos de Benito te la dedico Me estoy volviendo loco y yo no te toco No creas en chismes vamos poco a poco Yo sé que tienes muchas dudas de mí Fama de que no me dura un amor y quizás Pero te lo juro que no ha sido por mí Es que te busqué y no te encontré en las demás Piensas que el labia pa' que te enrede Te sobran ganas y aún así no te atreves Y yo estoy puesto si así lo quieres Pa' presumir ese culito en las redes Si no te entiendes Tienes mucha dorado Lando Rivera mamin Dime los h Dime los h Vicky le ha lettinga Oh el lota Vuelota So bestİ Lo queents Win